Música Haciendo las cosas a mi modo me han de ver A mi madre le juré que en grande la iba a hacer Billetitos pa' gastar, ando recio y sin frenar Es que uso la gente para allá No hay dinero, fácil, fácil, solo es criticar Solo abren la boca y yo los miro avanzar Yo ya no vuelvo pa' atrás, voy por todo y voy por más Ambiciosa es mi mentalidad Siempre con la gorra puesta y el atajo doy la vuelta No me la pego de verga, es nomás lo que hay La Cheyenne está que tienta y en mi pecho la cadena Una cruz es la que cuelga, el huicho me apodan Tengo cortedad y pa'l trabajo soy cabrón Un lugar que cargo nadie me lo regaló Por ahí me miran viajar, a Brasil ya fui a parar Mis gustos me doy pa' disfrutar Traigo varias rayas, mis tatuajes por tuyo Gracias a mi Dios hoy ya nos va mucho mejor Cuando hay modo hay que ayudar a la gente que ocupa Mi mano siempre voy a brindar Cabe mencionar a mis padres y hermanas Tengo a mis tres hijos, siempre los voy a cuidar Mi abuela en el cielo está, recuerdo siempre llegar Cuando haya por el chapar me voy a crear Siempre con la gorra puesta y el atajo doy la vuelta Me la pego de verga, es nomás lo que hay No sale la frontera, traigo conexión directa Yo respeto a quien respeta, el huicho me apodan Yo respeto a quien apodan Gracias.